ahí sí entregamos vamos a dar una foto al camión a gusto de ver esta forma era por eso que los sitios pequeños siempre bueno miren qué chulería ya llegamos aquí entregar por eso que los sitios pequeños siempre bueno y entregar sin importar nada porque miren de una foto y la ponen en la portada del vídeo siempre bueno y entregar porque eso este apoyo era para mañana sábado a las 12 del mediodía y hoy es viernes para enseñarle 9 de la mañana viene 9 y 1 de la mañana y bueno 9 y 3 de la mañana y miren estamos entregando ya y somos los únicos aquí yo sé que de aquí nos vamos a ir de una vez ya y completamos la misión miren por donde nosotros vamos por aquí por un desierto y un calor horrible está como a 100 ciento y pico hay 103 vamos a pasarle un off day nosotros entregamos ahorita ahí en yuta nos mandan otra para recoger la misma milla que corrimos de california para acá va a cogerla para atrás para recoger de nuevo california y de ahí vino para las tesas recogemos mañana estamos aquí por yuta ustedes vean miren qué chulería para acá desierto montañoso está por aquí eso sí que hay un calor feo feo no sé nada vamos a ver si ya salimos de esta zona para acá de tesas seguro ya nos mandan para el este de nuevo seguimos rodando por ahí para mañana y una vez nacido que yo creía que no iba a mandar para arriba para Washington para allá pero lo que dicen que nos mandan para atrás para California 600 y pico de millas vacíos pero cuando recorre el team esas millas vacíos no son nada si fuera solo yo le hubiera dicho a ellos no quiero correr tanto miren estamos por aquí por creo que ya estamos saliendo de de Utah y entrando a Nevada estamos a 97 millas de Las Vegas Las Vegas Nevada pero miren como se ve eso para acá eso es pura roca que montaña roco miren esa vaina miren que loba que se caiga de arriba miren también hay que recogerlo se recoge para el cementerio ni para la sopa ni para la sopa que dan los huesos uno se caiga de arriba y ni para la sopa que dan los huesos si porque eso es roca pura piedra que eso ay 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 Dios libre a uno pero chula esta ruta por aquí esta linda los paisajes son lindos a pesar de que son como un desierto montañoso pero no está tan mal por aquí o sea de día que bueno lo que noche yo pase por aquí yo ni cuenta me di que pase por aquí yo ni cuenta me di que pase por aquí noche yo no vi ni montaña nada más oí yo vi si como un par de lomitas como subiendo y bajando y cula pero no vi nada voy a un río enseñándola aprovechando que que no me toca hoy de noche miren me estoy levantando más temprano ahora si le le grabo de día también y no le grabo simplemente cuando empiezo a manejar ni nada de eso eso va como un arroyo por ahí un río es bajito no es tan hondo no pero como esta calor uno se para ahí pero imaginen aquí uno se puede parar mucho déjame una policía tiene que moverse pero si hubiera espacio uno tira hacia ahí para el camión aquí arriba lo llevan a a prelas y bueno es que es muy estrecho pero no tienen ni los shoulders no tienen bueno aquí se hay espacio uno por ahí se lleva su jabón su toalla y no tiene que hacer de compañerita su chancleteca ahí cada uno como una hora ahí sentado bañándose ya estamos saliendo de la zona montañosa de aquí para allá hay plano venimos bajando de todo el sol de allá atrás que es lo que es mi gente estamos en vaina recogiendo aquí en California si la ayudan oye yo creo yo creo que tiene que darle más para adelante ellos dijeron que nos metiéramos en el 46 o 45 entonces vamos a dejar que Joan lo haga ella va a meter en este de aquí está haciendo calor nosotros tenemos gente rato aquí en California tratando de conseguir esta carga ya digo de recogerla nosotros llegamos aquí ahorita como a eso de las seis pico de la mañana digo seis de pico de la mañana como a las once de la mañana nos dijeron que no que la calle no estaba lista o sea nos dijeron fue que tenía no que esperar hasta las tres y media para buscarla ahí viene Joan ustedes ven ya yo lo dejo quieto que sepa que es solo y vaina ella está cogiendo el truquito entonces ahora nos dijeron ahorita vengan a las tres y media son las tres y media ellos nos dicen que no que nos parquemos aquí en una de estas dos puertas que ellos nos van a avisar porque están como trabajando en el producto todavía pero se entiende porque la realidad el appointment de nosotros es para las siete de la noche ahorita y son las tres y media o sea que estamos tres horas y media antes temprano y eso es bueno ahí para o sea que no estamos desesperados como quieras la carga se entrega el lunes son como 1300 millas y le entregamos luna la carga que eso luna de la mañana que yo donde que salgamos de aquí yo cojo el turno ya y le doy hasta ahorita hasta ahorita no hasta en la madrugada por ahí vamos a ver que lo está ahí déjalo ahí porque se está yendo muy para acá lo que tiene que hacer es meterlo así mismito yo no lo metería tanto ahí ya yo lo empiezo entonces yo si fuera yo meto el guía actúa para la izquierda no meterlo para otro lado para que lo empieces a vender esa con el camión y ahí le doy para atrás y cualquier cosa la voy pagando un poquito más también pero que está con el truquito poco a poco que uno va ahí así mismo ahí ya eso es todo no es tan complicado después uno no tiene el truco porque la idea es pensar antes de tu actuar o meter el camión porque si tú metes el camión sin tener una idea de para dónde el camión va a coger o qué es lo que tú quieras hacer si te va a hacer un 8 siempre lo importante es estar pendiente y como que mentalmente decir ok quiero meter el trailer para esta posición déjame meter el camión para la otra para que el trailer se vaya para allá y siempre dejándose llevar de la línea amarilla porque para eso que la ponen para que tú te dejes llevar y alinee el trailer con con la puerta aunque esta puerta está la línea amarilla bueno están iguales que no están tan de eso cuando están así que no están pegadas al dock déjame enseñarle ustedes ven cuando la línea amarilla están así que están aquí pero que el dock quede aquí porque se supone que él se meta aquí en esta puerta aquí es que él ponga la la pared del trailer entonces eso quiere decir que él tiene que poner el trailer la esquina del trailer poner la goma del trailer como por aquí más o menos no se puede subir encima de la goma porque lo que pasa es que va a quedar un poco hacia afuera déjalo que practique ahí yo no le digo nada yo sí veo que le va a dar algo ahí que yo interfiero pero si no porque lo importante es que le cojan el miedo para cuando anden solos ya no tengan miedo de darle 10 veces para adelante pero si yo estoy arriba de ellos ah no mira es que así al principio yo sí le explico ah mira las maniobras se hacen así tú tienes que hacer esto hacerlo aquello o después que ellos parquean yo le veo le digo lo que puede ser que estén haciendo mal o algo ahí estamos ahí va bien ustedes ven ahí va bien como yo estaba explicando porque si se pega mucho después acá aunque no importa porque aquí no vamos a cargar aquí bueno quizás sí porque ya nos pusieron aquí lo más probable es que salgan ahorita y nos digan si cargan aquí en una de estas puertas si yo creo que sí que no van a salir en una de estas y miren este edificio es nuevo 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 ustedes ven ahí ahora bien porque es por ahí mismo que va ya déjalo ahí ahí lo dejamos como quiera no me voy a abrir la puerta ahora todavía ahorita sí cuando ellos nos vengan a decir no me van a cargar ahí porque si nos pusieron ahí por algo ya para ahí está bien para ahí está bien porque no te puede pegar mucho porque el dog está como que más despegado tú sabes hoy tú ves la línea está en el medio entonces cuando son exactos cuando son así tú lo que pones el trailer del camión como que más despegado como que en el centro pero alineado de la línea amarilla pero más para el centro porque tú te fijas de aquel lado también tú tienes más o menos el mismo el mismo pase para ahí está neto ahí en el camioncito ahí y allá hay otro miren qué chulada un Kenwood cuál es ese grande wow mi gente vamos a ver de aquí ahorita a ver qué pasa a ver que nos llaman rápido para que nos calguen porque ya estamos aquí viendo ahorita pero mi gente nosotros seguimos aquí todavía esperando a que nos calguen llegamos casi ocho horas esperando aquí por esta carga y nada dejamos el trailer de nosotros lo dejamos ahí esa que se había ahí ese y ahora vamos a coger este cuando nos calguen pero todavía no nos han cargado que es lo que es mi gente wow mi gente miren ahora es que nosotros estamos saliendo de de recoger ahí donde está una horita que yo empecé el video duramos ahí bueno desde la hora que llegamos llegamos súper temprano duramos casi deja ver desde las 10 de la mañana 10 de la noche son 12 horas 14 16 horas esperando ahí pero yo no la cuento donde es ahora porque en realidad la poemen era para las 7 de la noche entonces si contamos donde es las 7 de la noche 8 9 10 11 12 1 2 2 y media bueno toda la tarde toda la madrugada simplemente duramos 7 horas esperando espero que por esas 7 horas me den un buen detención quiero que te pagan porque tú estás parado así esperando porque duramos 16 pero no me va a contar de la 16 y me va a contar a partir de las 7 de la noche que era cuando era el appointment entonces de 7 hasta ahora son ahí son 7 horas a lo justo esperamos que aunque sea un 200 300 me den por dura todas esas todas esas horas ahí son 7 horas nada nosotros estamos saliendo de California ahora bueno de California en Sino estamos saliendo de Los Ángeles tenemos 1420 millas por delante miren pero nada nos llevamos ruta ya está cargado hoy es domingo la entregamos mañana lunes a las 10 de la mañana o sea prácticamente tenemos a ver 24 30 32 horas para entrega esta carga va calculando más o menos las horas que las millas que nos faltan y está un poquito apretadito sí pero podemos llegar porque son 1400 millas ahora que son las 3 y media aquí yo le voy a dar como hasta las 6 y media por ahí más o menos que serían unas 150 a 180 millas ahí va a bajar prácticamente a 250 entonces Joan ahorita hoy día lo coge él maneja 600 y yo mañana en la noche manejo las otras 600 y prácticamente ahí llegamos venimos llegando mañana en la madrugada lunes en la madrugada que lo que hacemos es que nos acercamos lo que más podamos para allá o si acaso que le más falten alguna menos de 100 millas para que yo entonces lo coja mañana lunes en la mañana y vaya ahí y entre ahora empezó a llover aquí también un manchado eso esos wipers eso limpia brisa tiene que cambiar yo lo tengo ahí atrás yo por malo que no yo me he puesto para eso que me he puesto bueno que me he puesto que me he puesto así que me he puesto Gracias por ver el video. Bueno, ya yo termine mi turno, este video que llevo a Joan, lo voy a hacer uno, ya vamos a cambiar de turno, ahora lo voy a coger Joan, y ahí, hasta ahorita, nada mi gente, estamos aquí atrás allá, miren, agotado, Joan ya va allá adelante manejando, me voy a enseñar por aquí un poquito antes de dormir, ahí vamos ya ustedes ven, yo entonces me gusta cerrar esta cortina, para que no entre tanta claridad, pero yo no dormí nada anoche, yo dormí como dos horas nada más, y ahí me paré, que nos llamaron, que ya estaba lista la carga, y de ahí lo cogí de una vez, entonces, nada mi gente, te voy a dormir, vamos a apagar las luces, y te hablamos ahorita. Que lo que miente, estamos en turno de nuevo, volvemos, me acabo de bañar, unas arteritas ahí, medio tanque, ese me da para ahorita, sí, hombre, eso da, porque él daba tres cuartos anoche, desde las seis de la tarde casi, y además lo que ha gastado en 24 horas, como un cuarto, entonces vamos a dejarlo ahí, yo le he hecho ahorita, vamos a dar una infeccióncita por aquí abajo, a ver que no tenga nada malo, ningún cable sueldo, porque esa carretera que veníamos nosotros, estaba full de hoyo, ahí estamos en el hoyo sello, porque estamos en California, pues sí, esa carretera era full de hoyo, yo me voy a levantar hasta con un doble de cabeza, siempre es bueno chequear su, su candado y su sello, porque hay gente que son muy, muy dramáticas y muy malas, como veis ahí tenemos la bolsa de aire, llenas, todos los cables, especialmente eso, la línea de aire que están perfecta, no se ve ningún liqueo, los frenos se ven bien, las gomas se ven bien, tenemos los moflas, son cositas así sencillas que uno tiene que ir chequeando, vamos a ver por aquí adelante, bolsa de aire de adelante también, el tanque de aire, ese es el tanque de aire, todo heavy, yo quisiera preguntar, porque esto es, o sea quisiera saber, porque esa vaina, es para tú coger el peso, a los ejes de aquí del trailer, pero esta conexión, voy a tener que chequear, a ver si todos los trailers, la traen, porque esa base, parece que fue yo mismo, prime, que se alentaron, y ahí pusieron en esta vaina, y no se ven, la cajita, debe ser saber, porque eso yo lo vi en internet, que venden esto, pero no sé, a dónde va esta conexión, porque va por allá, bueno, aquí es que va, de esa bolsa de aire, esa conexión, mirenla ahí, está por aquí, por aquí, y ahí te da el peso, pero, eso es para después, cuando uno tenga, ven queriendo, el tanque verde, un international, pero, o sea, eso es para después, cuando uno tenga, tienen esta luz, eso es que es bueno chequear, porque miren, esta luz, voy a tener que, que llevarlo, que las cambien, ahí quedó más o menos, parece que está, vaino, está todo bien, bueno, vamos a darle el turno, mío, ahora, tengo que darle, porque este muchacho además tiene 6 horas, yo ando más tiene 6 horas de la, es su hora de manejo, entonces, tengo que darle yo, vamos a darle, entonces, yo ando más tiene 6 horas de manejo, bueno gente, vamos saliendo aquí, yo pensando, que ese va a ser el título del video, yo pienso que las 70 horas, en mi opinión, eso, vamos a ver, esto es como un desierto aquí, bueno, no, pero, gran desierto, pero tú pa' irte, yo creo que la ha salido por aquí, me arregla bien, yo pienso, estoy hablando con Joan aquí, que las 70, esa gente me deberían de eliminar, la gente del día, autito, esa gente, deja ver, porque esto está como que me di incómodo aquí, miren, voy a cogerlo de helado, bueno, ya sé que, mucho hoyo, no sé, no sé, nada, yo empiezo a manejar allá, entonces, estaba hablando, de que las 70, la deberían eliminar, y además dejar la 8, la 11 y la 14, y eliminar las 70, que tú, donde que tú cumples, tú 10 horas paradas, porque lo que se requiere, es que tú descanses, entonces, si tú descansas 10 horas, ¿para qué tú tienes que tener 70 también? Porque, miren, Joan hoy, además tenía 8 horas, de las 70, 8 horas 70, pero tenía la, la 8, la 11 y la 14, la tenía completa, pero, como de las 70 quedaba aún menos, que la 11 horas de manejo, y además pudo manejar hoy, como 7 horas y media, entonces, cuando nos decimos, que eso deberían de eliminarlo, se despinchó ahí, pues, está pinchado, cambiando una goma, esta verdad no se duele, no, el flow tuvo suerte, yo creo que, de ahí fue que salían, arreglarlo, entonces, deberían como que eliminar eso, como a las 70, porque, después que tú dure, tu dios de descanso, que es lo que se requiere, para que tú descanses, para que te controlen la semana, con 70 horas nada más, porque como quiera, tú sigues manejando, con la tricap esa, que te van llegando, entonces, yo como que no le veo lógica a eso, de tener 70 horas, o sea, tiene la semana controlada, por 70 horas, porque miren, yo, yo hice un reset, porque fue que yo no manejé, porque yo, bueno, duramos como, entregamos, yo manejé, hasta la noche, del, del sábado a la madrugada, no, del viernes a la madrugada, y de ahí nos mandan la próxima, a recoger, en California, el sábado, en la tarde, o sea, que yo vine manejando, casi domingo a la madrugada, que yo duré, todo eso ahí, y mi reloj, por eso, automáticamente, se recetió, pero como yo, enfoque el manejo de día, para ir para allá, él ha, ha ido gastando, más horas que yo, desierto, papá, de, de, de para acá, entonces yo pienso eso, que ellos deberían, porque total, porque si fuera, que tú te pararas, digamos, cuando, ya gente tenga que andar a las 70, como que tú te pararas, por, por cuatro días, cinco días, o sea, que sea obligatorio, está bien, o bueno, que sea obligatorio, pararte por 34, cuando tú compras las 70 horas, corriendo en carretera, pero que no es obligatorio, si tú guardas ahora, tú no tienes que, durar, 34 horas parado, ahora, si tienes la oportunidad de hacerlo, ahí uno lo hace, pero que no es como que mandatorio, que, cuando se están acabando las 70, de que no, que tienes que coger 34, para obligatorio, no, porque, te siguen entrando horas, entonces, si te siguen entrando horas, porque tú sigas manejando, porque te controlan con 70 horas, si como quiera, si te devuelven 8, digamos, ahorita a la medianoche, tú como quiera, vas a seguir manejando, al siguiente día, entonces, eso como que no tiene lógica, ahora, la 8, la 11, y la 14, yo lo veo bien, porque tú por lo menos tienes, 11 horas diario, para tu manejar, lo que yo voy a, es que deberíamos tener, como que todos los días, 11 horas, sin importar la, la, la 70, normal, tú manejas 7 horas, tienes 11 horas, al octavo día, pase lo que pase, oiga manejando lo que hayas manejado, ahí tú tienes, tu 11 horas, para atrás, y en el noveno día, tienes tu 11 horas, y en el décimo día, tu 11 horas, y así, hasta que tú te vayas, para tu casa, coge vacaciones, porque en total, uno está aquí en la calle, para que te diga, no, que 70 horas, que si te quedan 5 horas, de las 70, aunque tú tengas 11 horas, de manejo, además puedes manejar 5, porque las 70, es la que controla, cuántas horas, tú puedes manejar, bueno, vamos a seguir aquí, en otra ruta, entonces, ¡Gracias!